El festejo del Día del Platero comienza en el Taller de las Delicias, en donde se realizaba un convivio para los trabajadores y sus familias el 27 de junio de cada año, el cual se volvió una tradición. Al paso de los años, el festejo fue perdiendo el interés y cariño por la gente del municipio de Taxco, quienes dejaron que esa tradición decayera. Comenzó con una fiesta en su cumpleaños de Don Guillermo, que en ese tiempo estaba ahí en la Casa Roja, su taller. Ahí fui donde fui por primera vez, invitaba a las familias de los plateros y les hacía un convivio. Pero en ese convivio premiaba a tres gentes, de los más adelantados que tenía ahí trabajando con él. Y así se comenzó, como una costumbre a un premio, pero todavía no se nombraba concurso. Era una premiación al mejor platero cada año, el día 27 de junio. Eso fue lo más bonito porque era convivio familiar y además los plateros que él tenía a su carro, que en ese tiempo eran personajes. Valía la pena que los anticipaba con un premio. No sé si era dinero o era algo, nunca supe de la cantidad. Pero ahí nació la idea y después pasaron los años, pasaron los movimientos y él seguía con la costumbre de premiar o de hacerle convivio. Después se hizo como diferente. Ya los plateros festejaban a Don Guillermo. Primero él festejaba su cumpleaños junto con ellos. Y después los plateros, cuando él ya estaba ahí abajo en Taxco el Viejo, íbamos a su cumpleaños de él. Y seguía la premiación, seguía los méritos. Tuvo frutos, el convivio, tuvo frutos la premiación. Y ya después tomó tanta importancia que se hizo a nivel nacional. Cuando se hizo a nivel nacional, el premio era de mil pesos en el primer lugar. No, eran 500 pesos. Después subió a mil. Pero era un concurso demasiado serio y bonito porque era una fiesta con cariño. Cariño del pueblo que aceptaba y que en realidad aceptaba porque como que era importante para el pueblo. El pueblo le dio vida. Ahora, digo, se sigue. Se perdió el Día del Platero en fecha. Y se hizo una Feria Nacional de la Plata. A la Feria Nacional de la Plata el comité ya no era el mismo. Las reinas tampoco fueron las mismas. Había una gran fiesta del Día del Platero en el Borda. Que todos iban muy elegantes a festejar el Día del Platero. Un baile también familiar, pero ya crecido. Pero con un nivel o una postura de que no iban a ver qué pasaba. Ansiaban que se llegara la feria o la fiesta para ir al baile. Con eso culminaba el cierre del Día del Platero. O sea, la Feria Nacional de la Plata. Entonces era relevante. ¿Por qué aceptó el pueblo? Porque se perdió el cariño. El cariño lo hacen los ciudadanos. La gente que vive con nosotros. Entonces amaba esa fiesta porque era 100% tasqueña. Después sí aumentó de importancia. Llegó a nivel nacional e internacional. Todavía no había galardón. El galardón lo consiguió Daniel Rubín de la Borbolla. El festejo del Día del Platero se convirtió en la Feria Nacional de la Plata. Cambiando la fecha en que originalmente se celebraba. Se dergo también. Deird Когда Revistar Negúe Tropica Música Pon